La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7.27 minutos, vamos a hacer una breve agenda de las cosas que van a pasar hoy, cortesía de una periodista de este periódico que se llama Iliana Magual. La primera de ellas es la marcha de la luz por el futuro perdido a las 5 y 30 de la tarde, con puntos de salida a Plaza La Castellana y Centro Comercial Líder y llegada a la Plaza Miranda de los dos caminos, llevar una vela para encenderla por el futuro. A las 7 y 30 minutos de la mañana, en minutos, padres y representantes convocan a la concentración con mis hijos no te metas en distribuidor Santa Fe y el hashtag de Twitter, la esta protesta es no al artículo 058. Esta es la famosa, tristemente célebre resolución 58 del Ministerio de Educación. Gremio Periodístico protesta para exigir la investigación oportuna del secuestro de Nairobi Pinto entrega de documentos solicitando protección para los colegios a las 8 de la mañana en la vereda del lago. Asamblea ciudadana con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma en la Plaza Canta Claro. En Maracay, concentración en la Avenida Constitución con Avenida Bermúdez contra el alto costo de la vida. En Valencia, Asamblea de Ciudadanos con María Corina Machado en Parque Negro Hipólita a las 2 pm. Y en Ciudad Bolívar, Asamblea Popular frente al Estadio de los Aceiticos a las 3 pm. En Lara, a las 4 y 30 pm, salida de la Divina Pastora de la Iglesia de Barichi hacia la Iglesia de Fundalara. El grupo, 350, asume tu derecho, invita mañana a 11 de abril a las 3.50 pm a manifestar en Venezuela y en el exterior. Motivos hay muchos y a las 3 y 50 de la tarde, por una razón muy sencilla, a esa hora empezó la infame cadena de Hugo Chávez. Mientras, en Puente Yaguno y Avenida Varal, masacraban a una manifestación que se dirigía a Miraflores. Vamos a cerrar con 3 o 4 informaciones que ustedes consideramos, que ustedes deben conocer. Reportan cierre de empleos, cierre de comercios y menos empleo en primer trimestre. Conce Comercio señala que el CICAT 2 no ha sido efectivo para reponer la mercancía importada. La actividad comercial no ha logrado recuperarse en el primer trimestre de este año, afirmó el presidente del Consejo de Comercio, Mauricio Tancredi. Explicó que la falta de divisas, sumada a la caída de los inventarios por el efecto de la rebaja de precios a fines de 2013, dejó a la mayoría de los establecimientos sin productos. Fue un trimestre muy complicado, comenzó con pocos inventarios, hubo poco acceso a divisas y la inmensa mayoría de los comercios, que son medianos y pequeños, no pudieron reponer inventarios. Hemos visto muchos establecimientos cerrados, no solo en centros comerciales, sino también en zonas comerciales. En la calle, otra información que consideramos que ustedes deben conocer, que la sacamos de 2001, Andrés Gizarra, seguro de viaje ya no será obligatorio. Ya los viajeros no están obligados a comprar un seguro médico, según informó el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Gizarra, ya que el acceso a las divisas fue resuelto con la activación del CICAT 2. Para el titular de la cartera de turismo ya no es obligatorio adquirir la citada póliza, ya que ahora hay libre acceso a las divisas. Asimismo, se sostuvo que la resolución será derogada en los próximos días. Una resolución, por cierto, que nunca se pudo aplicar y nunca se pudo aplicar porque es que, ¿cómo decirlo que no suene tan feo? El guiso era demasiado evidente, el guiso era demasiado obvio, demasiado boleta, como dicen los muchachos. No puede ser, tenían que derogarla. Alguien debe estar bravo por esto, por cierto. No la gente, la gente debe estar contenta. Otra información, chavismo se movilizará este 11 de abril. Las actividades se extenderán hasta el 19 de abril, cuando se celebren los 204 años del primer grito de la independencia y el primer año de la juramentación del presidente de la República. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, invitó este miércoles al chavismo a participar en las movilizaciones convocadas durante el abril victorioso que se realizarán a partir del próximo viernes 11 de abril. Las actividades se extenderán hasta el 19 de abril, cuando se celebren 204 años del primer grito por la independencia y el primer año de la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y quiero cerrar con una información que tiene nuevamente que ver con el caso de Nairobi Pinto. Si me permiten un momento, la voy a abrir aquí en la página web. Nos la trae el nacional.com y nos dice El caso de Nairobi Pinto no es un secuestro convencional. El secuestro, el rapto y la privación ilegítima de la libertad por razones políticas también son evaluados por las autoridades. Expertos afirman que en el caso de la periodista Nairobi Pinto, quien fue tomada por la fuerza por un grupo de encapuchados el domingo a las 4 pm, deben considerarse cuatro posibles móviles. Para el exjefe de antiextorsión y secuestro del CICPC, comisario Sergio González, la primera alternativa que se evalúa en este tipo de situaciones es el secuestro. Indicó que los captores actuaron como un grupo organizado, por lo tanto deben saber que ya no tienen bienes de fortuna. Hasta ayer en la tarde no se había originado ningún contacto entre captores y familiares de la comunicadora. Ante esta circunstancia, a la posibilidad del plagio se unen el rapto, la desaparición forzada y la privación ilegítima de libertad. González dijo que secuestradores convencionales que hubieran contactado a los familiares hubieran dejado en libertad a la víctima. Y con esta información nos despedimos, esperando que mañana podamos abrir con la buena noticia de la liberación de esta joven, una muchacha de más en sus 30 años, pues en la flor de su vida. Un poquito de humanidad, por favor, a la gente que la tiene secuestrada. Liberen a Nairobi. Nos vemos mañana con otra emisión de Este Día Promete. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.